Bien, pues, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos. Bienvenidos a esta sesión número 15 de la Comisión Edilicia de Deportes Colegiada con Salud, Prevención y Combate a las Adicciones. Hoy, martes 1 de junio del 2020, siendo las 12 horas con 14 minutos, damos por iniciada esta comisión. Y voy a despedirle al doctor Demetrio, si me permite, cumplir como secretario. Él es nuestro secretario de la Comisión de Deportes. Aquí cuento con el acta, si me permite, para hacer el desahogo del acta y el registro de asistencia. Claro que sí. Regidor, muchas gracias. Muy amable. Bueno, entonces, pasaría al registro de asistencia y declaración de cuoro. Regidor Héctor Medina Robles, presidente de la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones. Presente. Luis Arturo Casillas Peña, presente. Mónica Jiménez Gómez. Presente. Blanquistela de la Torre Carvajal. Presente. Víctor Samuel de la Torre Hernández. Él justificó, llamó y justificó. Bertalena Espinosa Martínez. Presente. Demetrio Tejeda Melano. Presente. Irma Martín. Presente. Luz del Carmen Martín Franco. Presente. María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Les informo que estamos nueve de los diez integrantes de esta comisión colegiada. Por lo tanto, tenemos quórum y los acuerdos aquí tomados tienen carácter legal. El punto número dos, la propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, turno de comunicaciones e iniciativas número 16.9.015-2021, mediante el cual se emite el acuerdo legislativo 2416, donde se exhorta al municipio para que implemente e impulse la creación de grupos de activación física para adultos mayores. Punto número cuatro, puntos varios. Y punto número cinco, clausura. Si están a favor del orden del día, manifestarlo. Y les informo que tenemos como invitados a la licenciada Mónica Orozco Flores, directora de Fomento Deportivo, y al licenciado Alejandro Solano Rosas, comisario de la Policía Vial. Bienvenidos y gracias por acompañarnos a esta comisión. ¿Quién es? Pues bien, mencionarles, tomo el punto número tres, el punto que nos compete. En la sesión anterior recibimos un exhorto, un turno, por parte del Congreso del Estado para reconsiderar ciertos aspectos. Lo leo de la siguiente manera. El acuerdo 2416 dice que se formula un respetuoso exhorto para que se implementen vías recreativas y se impulse la creación de grupos de activación física para adultos mayores, lo anterior para el seguimiento correspondiente. En este momento yo les menciono que ciertamente TEPA fue uno de los pocos municipios que implementaron vías recreativas desde un inicio, pero por cuestiones de la pandemia tuvieron que suspenderse. Entonces, comentarles que programas como el programa Reto y otro tipo de programas de activación física, si recuerdan, como equipo de regidores, estuvimos de acuerdo que de manera virtual se siguieran llevando a cabo. Ahorita les voy a pedir, autoricemos el uso de la voz a la licenciada Mónica para que nos mencione qué es lo que sí se estuvo haciendo. Y luego retomamos la propuesta que nos hace el Congreso. Por eso también está invitado el licenciado Solano, porque la idea es al final turnar este documento a fomento deportivo para que le den seguimiento y simplemente de nueva cuenta la vía recreativa y algunos espacios, pero cuidando ciertos aspectos donde también el comisario ya nos hizo algunas observaciones a través de contingencia y de otros términos. Pero ahorita les pediría si están de acuerdo que la licenciada Mónica nos exprese cómo inició la vía recreativa, qué sí se siguió haciendo y qué no por cuestiones de la contingencia o la pandemia que tuvimos. Entonces, si están a favor de que se les cede el uso de la voz a la licenciada Mónica, manifestarlo. Muchas gracias. Entonces, ella ahorita va a tomar aquí el uso de la voz. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes a todos. Bueno, en referente a la parte de la vía recreativa, como ustedes saben, pues fue una manera de que se implementó para la parte de la, el estrés de la pandemia que tuvimos en meses pasados dentro del plan 4S. Fue una de las cosas que se autorizaron y se llevó a cabo en la avenida Jacarandas con bastante éxito. Debido a la otra situación que se volvió a cerrar actividades en febrero del 2020, entonces se suspendió. Pero esa vía recreativa se trabajó de la mano de varias dependencias, entre ellas tránsito, protección civil y comento deportivo, que fuimos los pioneros o los encargados directamente de eso. Se utilizaron personal básicamente de las dependencias en las cuales no teníamos tantas actividades por estar en pandemia. Sí, pero en su momento también se trató de hacer la petición de pasantías a los colegios y estando en pandemia, pues no se nos fue otorgado la parte del apoyo de becarios. Entonces, esa parte de activación física, nosotros como municipio sí lo retomamos o sí lo tuvimos a bien y por parte del gobierno del estado tuvimos una, pues una felicitación al ser el único municipio de la zona metropolitana foráneo, pues, que la implementó. También comentarles que teníamos un paseo ciclista nocturno en el cual se puede tomar en cuenta como vías recreativas en los espacios que son públicos y ese también se suspendió. En la otra parte de activación física para adultos mayores, comentarles que ese no se ha bajado la guardia. Nosotros como dependencia hemos estado trabajando, dado que contamos con un convenio actualizado y que en la sesión anterior de Comisión de Deportes les comentaba que CODE iba a retomar su contrato que tienen ellos con nosotros de reto. Nosotros trabajamos con adultos mayores a manera virtual y poco a poco que nos hemos aumentado presencialmente, hemos entrado a las colonias y a las delegaciones con instructoras. Y para disminuir los grupos, para pensar en la vulnerabilidad, tenemos activos en el tablón, tenemos activos en las aguilillas, tenemos activos en Hacienda Popotes, en todas las delegaciones y en el complejo Colonia del Carmen, todas las unidades deportivas tenemos una activación física. Hay pocas personas mayores de 65 años que se han incorporado por su propia voluntad, ellas no han decidido ir, incluso tenemos un grupo de cachivol y de personas de la tercera edad que ayudamos en el DIF. Ellas tampoco no sabían o no habíamos insistido en activarlas por precaución de la pandemia y por salud de ellas siendo un grupo vulnerable. Ahora con esta iniciativa del Congreso, pues yo en cierta manera podríamos retomar que esas personas mayores a propia voluntad, pues se puedan integrar o nosotros estábamos yendo al DIF a tener su, ahí en las instalaciones del DIF, mandábamos una instructora. Entonces con esas personas podemos continuar nuestro programa reto para la activación de adultos mayores. Y también comentarles que todas las disciplinas, tanto de voleibol, de básquetbol, de box, que tenemos, tenemos adultos mayores participando, ya sea en manera de ligas o en entrenamientos. Tenemos, aumentamos la, pues la edad de atención al público, porque anteriormente solamente se enfocaban a menores o adolescentes o menores de edad. Y ahora ampliamos y ya tenemos bastante gente mayor en la cual acude a nuestras instalaciones a hacer una activación física. Que activación física con eso, pues se requiere tener un ejercicio diario mínimo de 20, 30 minutos, con eso es una activación física. No estamos manejando la parte deportiva. Entonces, creo que con eso cumplimos en esta situación, lo que comentaba yo al regidor Luis Arturo, que este municipio se ha mantenido activo. Solamente ya tendríamos que ver la manera o la situación de reactivar la que es las vías recreativas. Es cuanto, no sé si con eso quedó entendido. Tengan alguna duda. Luis Arturo. Luis Arturo, buenas tardes. Betty. No tenía ninguna pregunta, solamente un comentario. ¿Tienen contemplado, por favor, el tema de la vía recreativa? Ya lo comentó Moni, la verdad es que era un éxito. Pero no sé si dentro de los planes de fomento deportivo, que era quien encabezaba este proyecto, se piensa reabrir. Bueno, para darle respuesta a la regidora, la idea es el día de hoy, como comisión colegiada, que firmemos un documento, tanto el doctor Medina como un servidor, como representantes de las dos comisiones, para que fomento deportivo dé seguimiento y reactive todas aquellas, vamos, vías recreativas y demás, pero muy de la mano, con contingencia y con vialidad. Ahora, sabemos de la situación que prevalece en cuanto a la necesidad de elementos en vialidad. Ahora, ahorita, todo vialidad, el día de la vía recreativa, el domingo, se enfocaban para cruces y demás. La propuesta es, también universidades y demás están regresando ya de manera presencial. Ustedes han escuchado el comunicado del rector, concretamente Universidad de Guadalajara, y hay universidades privadas, que a partir de ayer, hoy, formalmente, primero de junio, regresan actividades. Buscar prestadores de servicio, buscar voluntarios, que en esto el doctor Medina ahorita y el licenciado Solano nos pueden ayudar, claro, con una coordinación para favorecer, extender estas actividades. Comentarles que hay un programa dentro del fomento deportivo que tendremos que ir retomando poco a poco, pero al irlo retomando, sí ser conscientes de que no podemos, por ejemplo, si se abre la vía recreativa en la ruta que está, no podemos enfocar todo el recurso humano que tiene vialidad porque estamos descuidando otros espacios. Entonces, la idea es empezar a invitar prestadores de servicios, voluntarios, que ya formen parte de manera permanente. Esa es la propuesta. Si me permiten que el licenciado Solano, no sé si antes el doctor Medina quisiera, creo que por ahí va la petición del doctor Medina y del licenciado Solano, de incorporarse. Ahorita la idea es que, al término de esta comisión, proponer que nos permitan firmar ese documento para solicitarle a Mónica que dé seguimiento, junto con vialidad y contingencia, ya que le dé seguimiento y conforme se vaya pudiendo, ir rescatando vía recreativa, grupos de activación. Recuerden que hay unos proyectos de activar ya en ciertas zonas. Acuérdense que se nos presentó un programa de 16 espacios físicos en delegaciones y cabecera municipal, donde las personas no se trasladan al núcleo que está por ahí por la Morelos, sino había un horario. Recuerden, antes de la contingencia, que iban a estar yendo en ciertos horarios a las colonias a atender a las personas, también volverlo a retomar. Entonces, no sé, doctor Medina, si usted quisiera abonar un poquito más y luego le damos el uso de la voz al licenciado Solano. Por favor, doctor. Ok, buenas tardes de nuevo. Sí, ya se comentó de las bondades y del éxito de lo que es la vía decreativa. Y definitivamente tenemos que volverla a reactivar. Obviamente, ahora sí, con unos nuevos ordenamientos que va relacionado posterior a lo que fue el COVID. Entonces, hay que reactivarlo. Sin embargo, comentaba con la mesa de contingencia que también está de acuerdo en reactivarlo. Estamos todos los de la Comisión de Salud y voy a hablar por ellos. Creo que no va a haber ningún inconveniente en solicitar que se reactive. Sin embargo, tenemos una situación que ya se comentó, lo que es el factor humano. Ya lo comentó el regidor Luis Arturo, de que todo el personal de vialidad, mucho personal de seguridad y personal de protección civil, el domingo se iba a la vía reactiva. Nosotros queremos tomar el ejemplo de Guadalajara, donde en Guadalajara básicamente se maneja con prestadores de servicio y con voluntarios. Entonces, queremos reactivarlo, lo que sí nos apoyen, donde haya prestadores de servicio, donde haya voluntarios, para que disminuyamos las personas que trabajan en vialidad, que trabajan en protección civil, sean el mínimo posible y que nos apoyen ellos en la coordinación de la vía reactiva. Y sí quería pedirle el favor también, que le damos el uso de la voz al licenciado Alejandro Solano, que es el comisario de vialidad, para que extienda este comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. No sé si Irma quiera participar antes o después de que le demos la voz al licenciado Solano, el regidor Irma. No, si quiere después. Bueno, es nada más una aportación chiquitita. Buenas tardes a todos. Es nada más para recordar que cada seis meses sale un puñado de muchachitos que salen de la prepa de la universidad y de pronto no sabemos qué hacer con ellos, con sus horas de servicio. Y de pronto estamos amontonándonos con esas gentes sentados nada más cumpliendo esas horas de servicio. Entonces, en algunas ocasiones parece ser que los adultos mayores no se mueven a los lugares o a las zonas de recreación y estamos viendo que pues vialidad no puede a lo mejor con todo ese puñado de personas. Entonces, si las personas no pueden ir a la zona del deporte, ¿por qué no coordinamos con los colegios y las universidades todos esos muchachos que tienen que dar esas horas de servicio y que ellos vayan a las colonias y se organizen algo que nosotros podamos poner aquí en mesa para que puedan hacer algo pero ya sobre la zona, ¿no? O sea, en cada colonia es cuanto. Sí, de hecho, comentarle, regidora, que Mónica se acercó a varias instituciones, tanto públicas como privadas, para hacerle la propuesta. Y también ya hicimos de conocimiento a Cristóbal para que a través de él, por cuestiones de documento y seguimiento, por eso la petición es que a partir de este momento, si lo vemos bien una vez que se ponga a votación, después de la participación también del licenciado Solano y Blanca ahorita que también pide la voz, es que ya ella retome todo esto, invite a esos servidores, prestadores de servicios y demás para hacer un equipo de voluntarios formales. Y así durante las fechas, los talleres, ya tenemos identificado, como les mencionó Mónica también, que ya está empezando esos talleres en las colonias. Pues hay jóvenes que nos pueden efectivamente estar ayudando con el instructor, pero en coordinación y demás. Pero retomarlo de esa manera y que en próximas fechas, diciendo algo en septiembre, nos digan, ya retomamos todos estos talleres, ya tenemos todos estos prestadores de servicio que nos están de alguna manera ayudando. Entonces, por ahí se va a retomar tanto con Cristóbal. Mónica lo ha estado haciendo porque ha estado solicitando. De hecho, los chavos, me consta, porque ha tenido jóvenes hasta de San Miguel el Alto como prestadores de servicio, ayudando. Llegaban ahí temprano a la vía recreativa, les proporcionaban sus casacas y cosas y le estaban ayudando. Volverlo a retomar, porque también, repito, aprovechar que UDG, que es el proveedor más amplio, por decirlo así, y agradeciendo de prestadores de servicio por el volumen de alumnos, ya está regresando también de manera presencial. Entonces, es una manera también de poder proporcionar a esos voluntarios. Le cedemos el uso de la voz al licenciado Solano para que nos explique y luego a la regidora Blanca para su aportación. Bien, gracias. Buenas tardes por la invitación. Pues sí, ya únicamente reprender regidores, lo que se ha estado comentando. Pues nosotros, desde el inicio, apostamos al proyecto y la verdad, pues es muy bueno. Bueno, así mismo, pues no podemos dejar de prestar el apoyo. Nada más que, pues sí, en ocasiones o casi por lo regular siempre nos vemos, pues, con la incapacidad de cubrir todas las áreas, porque, pues sí desplegamos, como decía el regidor Luis Arturo, todo el personal prácticamente en la vía recreativa. Contamos con bicicletas, del cual podemos ponerlos a disposición de dos a cuatro ciclopolicías viales, el domingo, en el material que se requiera de momento para la implementación de la misma, pues estamos a las órdenes para poder seguir apoyando. Y pues ahí vamos a estar siempre. Agradecer la atención. Y pues no sé si hay algún otro comentario al respecto de mi parte. Esto, gracias. Regidora Blanca iba a comentar algo. Gracias, licenciado Solano. Sí, maestro, perdón. Digo, muy buenas aportaciones. Yo creo que también hay que sacar provecho y solicitar el apoyo de la Universidad de las Culturas, ya que ellos tienen la licenciatura en Educación Física y Deporte. Entonces yo creo que sería interesante invitarlos y a que se incluyan al proyecto y den sus aportaciones, sus ideas, para que este proyecto se lleve de la mejor manera. Sí, ahí, por ejemplo, agradecerle. Con él hay una muy buena comunicación con Miguel Ángel López. Sabemos que él tiene su grupo de galgos y él está ahí como, tiene pues ahí una encomienda en esta universidad. También con las otras universidades privadas también ya se está invitando. Hay otra universidad que también oferta lo que es fisioterapia y demás. Y se les está invitando. Todas estaban cerradas, repito. El día de ayer, bueno, antes que se hace el comunicado ya oficial y hoy regresa a UDG, pues empieza a retomar todas estas carreras. La idea es que se sumen todos estos esfuerzos para poder llegar a diferentes colonias, concretamente caso vía recreativa, por el tramo que es y el cuidado que solicita por los cruces. Tenemos ahí cuatro cruces, pues muy delicados. Agradecerle al licenciado Solano de la propuesta que hace de las personas que pudieran estar con sus bicicletas favoreciendo. Entonces, le agradecerle a Blanca y sí, la idea es retomar a todos estos espacios. Doctor Demetrio. Sí, muchas gracias a todos. Pues solamente para aportar que la actividad física es una parte muy indispensable en la vida del ser humano. Y que es bien importante que nosotros como ayuntamiento promovamos su práctica porque ninguna otra actividad puede sustituir a la actividad física en la salud de las personas. Yo sí quisiera nada más de una forma u otra, pues que tuviéramos el cuidado de que todos los instructores que invitemos a los pasantes de las universidades, sobre todo que no tengan relación con la práctica del ejercicio físico, que sí se les diera una capacitación en relación a lo que es el ejercicio físico, la influencia del movimiento en la salud de la persona, porque hay muchas personas, hablando de los adultos mayores, que a lo mejor se van a arrimar y que nunca han hecho ejercicio físico. De repente el nivel de condición debe ser y el entrenamiento y el esfuerzo debe ser diferente. De repente se puedan arrimar personas que así va a pasar, que tengan alguna patología crónica, diabético, hipertenso, y que alguna persona no tenga un muy buen control. Entonces, básicamente mi intervención es para que estos, vamos, los pasantes se les dé una, vamos, una especie como de noción general de los cuidados que se deben de tener con la persona adulto mayor que va a hacer ejercicio. Es uno de los cuidados importantes, cuidar también su salud. No todos tienen la misma condición. Muchas personas adultos mayores cuando caminan una cuadra ya su corazón está a un 80% de su frecuencia cardíaca máxima, entonces se nos van a fatigar poquito. Entonces, quien les esté diciendo, bájenle poquito, no se preocupe, tomen bien aire, que les enseñe pues básicamente a lo que es el cuidado de su salud. Es bien importante el ejercicio físico, pero es más importante el cuidado de su estado, en este caso, de salud completa. En el caso de los muchachos que bueno pudieran intervenir, es lo que decía la regidora Blanquita de la Universidad de las Culturas, es la única de las universidades que tiene aquí en la región, la licenciatura en Cultura Física, Deportes y Pedagogía. Por ahí yo imparto algunos temas del ensino del deporte, hablamos también de Fisiología del Movimiento, hablamos también de lo que es la kinesioterapia, algunos temas relacionados con el aspecto. Por eso, ojalá y pudieran participar los muchachos y que les sirva también como de practicar lo aprendido en clase. Y más, en el caso ya, ya los hemos enseñado a sacar frecuencias cardíacas máximas, a trabajar con seguridad del 40, 60, máximo del 80%, y pudieran ellos a lo mejor de repente hasta su clase teórica que vemos de repente en clase, pues hacerlo ahí práctica y les va a servir de mucho. La idea es, mi participación básica es cuidar que los diversos tipos de instructores o de personas que son pasantes que quisieran ir, que sepan pues que es importante que esté la salud de repente de un adulto mayor en algún descuido que tuviéramos por ahí presentes, hacer esa conciencia con ellos, nada más. Muchas gracias. Gracias, doctor. Pues bien, entonces para ir cerrando este tema, el compromiso es, y la propuesta en concreto, sería si estuvamos a favor de que la licenciada Mónica Orozco dé continuidad, porque lo mencionamos como continuidad, ya que sí traíamos ya algunas actividades de vía recreativa, talleres y demás, dentro de lo posible y con lo que aquí hemos comentado, sumar voluntarios, sumar prestadores de servicio, concretamente hablamos de esta Universidad de las Culturas que tiene la formación académica como tal, y con el apoyo que ahorita el licenciado Solano mencionaba desde Vialidad. Entonces, para ir cerrando este punto, lo pongo a consideración, nos permitan solicitar a la licenciada Mónica Orozco que dé continuidad a los proyectos que se venían llevando a cabo con los ajustes respectivos en relación a lo que estamos viviendo con la pandemia, y firmemos este documento, el doctor Medina y un servidor, como presidentes de estas dos comisiones. Si están a favor de que se haga de esta manera, manifestarlo. Ok, muchísimas gracias. Comentarles también, antes de pasar al otro punto, recuerden que estamos regresando a clases presenciales, pero a lo que yo tengo entendido, si hay un caso en alguna escuela, esto se tendrá que cerrar por 15 días, comentan por ahí. O sea, estamos ya alentando que sí, regresemos a la presencialidad como tal, pero todavía apenas estamos empezando con esto. Lo digo de manera general porque no podemos aventar las campanas a un vuelo. Tenemos que hacer o dar seguimiento a lo que nos vaya planteando. El siguiente punto es un punto vario. No sé si hay algún punto vario para esta comisión colegiada. Posteriormente seguirá la comisión de salud, ¿no? Y el punto cinco sería la clausura. Agradeciendo la asistencia de los nueve regidores de diez integrantes de esta comisión colegiada, y siendo las 12 horas con 40 minutos, damos por terminada esta sesión número 15 de la Comisión Edilicia de Deportes, colegiada con salud, prevención y combate a las adicciones. Muchas gracias a todos y pues aquí estamos al orden. Se les enviará el acta posterior. No se envía dictamen y punto de acuerdo, únicamente el documento firmado por el doctor Medina y un servidor. Muchas gracias a todos. Nos estamos viendo y dejamos el espacio para los que continúan. Muchas gracias. Bonita tarde. Gracias.